Amores que van de bien, no me interesan, pero la del Dios. Amores que van de bien, solo nací en el corazón. Amores que van, buscando para besarnos yo que me amé. Y no tengo algo más daño, que en vital que me atreves. Te fuiste una mañana mía y regresaste a mi amor Y cada día está maldita y tu sonrisa no está real Amores que nadie quiere un día les toca a nadie perder A aquella belleza mía que le ha pasado a donde está Y el tiempo bueno perdona al endotado tu humanidad Te fuiste una mañana mía y regresaste a una cabeza Tu cara ya está maldita y tu sonrisa no está real Amores que van bien un día les toca a nadie perder Ya me llegó la nostalgia traigo el corazón herido No pienses que es padre y chata ella aún duerme y olvido Subo y estoy un lejos de mis cajitos queridos Hoy recibió una llamada, era mi madre querida Se hizo por mi garganta, lloré de ver a mi colía A escuchar a mi madre las cosas que le decían Dicen que me cargan mucho, que sufren al recordarme Cuando miran esa foto que yo les dejé al marchar Que quisiera darme un beso antes de que sea muy caminé Una mañana no nada, salí a encontrar mi destino La bendición de mis padres Solo llevaba conmigo Veinte años en doscientos años Ya no aguanto este marido Política americana que prometiste a Cristian De un les bloqueado En dos años esperando Y los ya llega el día Quédense con sus promesas Yo me voy por mi familia Ya no voy por esta nostalgia Adiós Estados Unidos Y hoy ya verás a mis padres A mis hermanos y amigos El que con sus jueves conversos Fue mi corazón herido Preparo a la señorita que se viene Para toda su familia Todos aquellos que radican en la Unión Americana Claro que sí Dice un saludo allá para Allá para Odor Mata Allá para Candy Asunción De José Luis Para los Duques Carita Triste Estamos subentrando el tema de Carita Triste Ahorita nos vamos a cumplir así Con ese tema Correctamente El parque de Carmen Osorio Para Adrián Osorio Que el próximo No hay de fútbol Estará cumpliendo Una llamada de vida Que me quiero mucho Para la nación Mis referencias A ver un calacito de mañanitas Para todos aquellos Que están cumpliendo años Muchachos por favor Si son tan amables Que Dios me los bendiga Y pues que cumplan Muchos años más Muchos años más de vida Un pedacito Un pedacito Salud Para todos aquellos Que están cumpliendo años Hoy este día Nadie sabe cuánto tiempo Traerá cargando amargura Como recuerdo a mi vieja Y sus tantas Tantan lunes Se le alabaron los ojos Y en su rostro Una madera Y transformó su sonrisa Tan solo Como una vuelca No hay de fútbol No hay de fútbol No hay de fútbol La llana caminando a la luna Por el cuervo que vio Y sus tambores Se acabaron en su casa Y en su rostro una manera Y transformó su sonrisa La llana caminando a la luna Si encuentras en tu mamí A un hombre que me ha ganado Dile que a mí en mis presos Su nombre no hay luz Los seres llenos los tristes Quiero su corazón Es que hoy le pegó Su mirada un puro amor Si encuentras en tu mamí A un hombre que me ha ganado Dile que a mí en mis presos Su nombre no hay luz A un hombre que me ha ganado De mil metros De pueblos Y de aquel tierras ¿Dónde acabaron sus ángeles? ¿Dónde acabaron sus ángeles? A ver, es un bonito en la época de las vías ayudan a las cámaras, ¿sale pues?